La maestría en diabetes y síndrome metabólico son estudios a nivel de posgrado que están enfocados a profesionales de salud, tanto médicos como nutricionistas y otras especialidades que puedan ser equivalentes. Está dirigida para preparar a estos profesionales en la correcta atención nutricional médica en el manejo integral de la enfermedad. Es 100% en línea. Los catedráticos están en constante revisión y preparación. Estudiar en la Universidad Francisco Marroquín significa una preparación excelente y la capacidad para atender a las personas afectadas y además el desarrollo de un pensamiento crítico para resolver problemas que es tan importante en el campo profesional.